Como es sabido, el martes pasado inauguramos el stand con la muestra fotográfica y bueno, hoy jueves vamos a hacer la presentación del libro Un corazón de venganza del amigo Daniel Marrero así que es un gusto que vengan y bueno, lo voy a dejar con él que es el que le va a dar más información sobre el libro Daniel, bienvenido, el gusto de saludarte Bueno, muchas gracias, muchas gracias por el espacio y felicitaciones por esta fiesta magnífica que tiene Tacón en Voto todos los años ¿De qué se trata Un corazón de venganza? Bueno, es una novela ambientada en el siglo XVIII donde había muy poca cosa parecida a lo que vivimos hoy pero que pinta un poco las costumbres y las tradiciones que se fueron asentando y que son las que hoy cultiva nuestra gente sobre todo en el interior Eso está unido a una historia, que es el cerno de la novela, vamos a decir que es un conflicto entre dos hermanos y hay una historia de amor entre medio que se resuelve de una manera, creo, interesante es una novela que ha tenido buena repercusión en los lados que se presentó ¿Dónde se pueden encontrar los libros desde ya? Bueno, hoy vamos a dejar libros acá en las librerías de Tacón en Voto Lo distribuye Gussi, que es una distribuidora grande y lo distribuye en general en Montevideo, en Canelones y por Mercado Libre también se puede conseguir Hoy y mañana vamos a estar acá en la Patria Gaucha también así que acá a través del municipio, el que quiera arrimarse hay un precio promocional también para el libro Bien, volviendo al libro, seguramente estamos o podemos encontrar una historia de muchos desafíos Sí, yo pensé en una historia sencilla generar un conflicto, una resolución a Facón una pelea, que gana el bueno, pierde el malo y quedamos todos contentos Sin embargo, cuando la empecé a escribir los personajes se agarraron para donde ellos quisieron y la historia se fue complejizando y se fue enriqueciendo con matices con personajes que se agregaron y quedó una novela muy fluida para leer pero con muchas cosas que seguramente a las personas que no son propias de la campaña las van a ilustrar y a los que son propios de la campaña van a encontrar muchos detalles cotidianos con los que conviven a diario Seguramente también es un desafío para usted presentar este león de Tacuarembó tomando en cuenta que somos una tierra de muchos escritores y poetas Es verdad De hecho, tienen muchos escritores propios y algunos que están implantados Tienen, por ejemplo, una poetisa como Circe Maya que debe andar en los 90 y algo de años que ya es montevideana realmente a pesar de que se radicó acá Y en definitiva, en algún momento vamos a tener que entender que la República Oriental es una y que no importa de dónde venga uno somos todos hijos de esta tierra y es una tierra a la que hay que querer Gracias